Hola, ¿qué haces? Soy Olenay y vamos a jugar Akinator otra vez porque pensé en algunas otras personas a quienes quiero preguntarle. Entonces, ya vamos. Pregunta número uno. ¿Tu carácter tiene algo que hacer con el océano? No. Ustedes necesitan adivinar también. ¿Es una chica? Sí. ¿Ella es rubia? No sé. ¿Es real? Sí. ¿Tu carácter es su madre viva? Sí. ¿Albumes? No canciones, sí. Entonces, no totalmente un álbum. ¿Ella conoce yo? Sí. ¿Vivimos en la misma casa? Sí. ¿El nombre del carácter es el mismo como lo tuyo? Sí. ¿Mi carácter juega contra zombies? Sí. ¿Vive en New Jersey? No. ¿Vive en Texas? No. Pienso que él puede adivinar. ¿Mi carácter vive en el futuro? No. ¿Mi carácter tiene un padre? Sí. ¿Y su padre también es mi padre? Sí. Ah, él va a adivinar. ¿Mi carácter le gusta cantar canciones de inglés? Sí. ¿Tiene hijos? No. En Sims, sí. Pero... ¡Wow! Yo estaba pensando yo, pero dice aquí mi alter ego. Ok. Probablemente porque él pensaba que yo estaba en serio cuando dije que peleó zombies. Tal vez él está pensando en Chax, no sé. Pero no, no estaba pensando en mi alter ego, yo estaba pensando en yo. Entonces, no, incorrecto. Yo peleó zombies. Estaba pensando en yo. No sé mío, pero estoy en este juego. Sí. ¡Oh, chistoso! ¡Woohoo! ¡Yo gané! Ella está muy chiste, mira. Jugar otra vez. Ok, no sé qué pensar en... Ok, lo tengo. ¿Tiene algo que hacer con el oceano? Probablemente no. ¿Es una chica? No. No pienso. ¿Es un youtuber? Mmm... Probablemente no. ¿Existe en realidad? Probablemente no. ¿Tiene pelo largo? No pienso. No. ¿Es un ser humano? ¡Casi! Sí. ¿Él tiene un dragon? No. Yo quiero un dragon. ¿Canta? No. No pienso. ¿Viene del internet? Sí. ¿Es un gamer? No. ¿Famoso en vain? No. ¿Es real? No. ¿Tiene un bigote? Sí. Sí. Oh no, él va a adivinar. ¿Es un genie como él? Sí. ¿Es una maestra de trucos y decepción? No sé. ¿Qué egoísta eres? ¿Mi carácter canta Pearl Titanic? Probablemente no. ¿Es conectado con Miley Cyrus? No sé. ¿Tienes una novia? No pienso. Probablemente no. ¿Mi carácter está preguntando en muchas preguntas? Sí. ¿Mi carácter vive en Michigan? No sé. ¿Vives en Michigan? Probablemente no. ¿Vives en el cielo? ¿Mi carácter has conocido Alien? No sé. Sí. Es el Akinator. Muy bien. Estaba pensando en él. Ok, una más. Estoy pensando en alguien. ¿Puedes leer mi mente? Ok. ¿Una chica? No. ¿Es de los Estados Unidos? No. ¿Tiene... ¡Wow! ¿Tiene un asunto de Inglaterra? Sí. ¿Cómo sabes? ¿Juego videojuegos de Minecraft? No. No pienso. ¿Tiene algo que hacer con el radio? No. ¿Juego videojuegos? No. ¿Es de YouTube? No. ¿Existe? Sí. No pienso que canta... No, no canta. ¿Es un actor? Sí. Oh, pero... No canta, pero... Él estaba en un video de música de alguien. ¿Es de la televisión? No. ¿Ustedes saben quién es? ¿Es muy bonito? Sí, él es muy bonito. Sí, es en Harry Potter. ¿Tiene algo que hacer con Owls? Como... Sí, porque todos en Harry Potter sí. No. Oh, estaba pensando en Ron Weasley. No, 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 no. ¡Sí! ¡Vale otra vez! ¡Sí! No. Estaba pensando en Ron Weasley. Porque Ron estaba en el video de música de Ed Sheeran, porque se parecen un poco y era muy chistoso. De Lego House. ¡Yay! Entonces, muchas gracias por ver. Y si te gustó, haz clic en me gusta y decir a tus amigos. Me ayudan mucho, mucho cuando compartes mis videos. Y también quiero hacer una cover de música. Cada semana yo acabo de moverme, entonces necesito comprar y arreglar mi vida y comprar un escritorio. Porque mira mi escritorio. Pero sí, cuando arreglo mi vida voy a empezar a hacer covers cada semana y voy a tratar de hacerlo esta semana, aunque mi vida no está arreglada. Porque sabes que mi vida probablemente nunca va a estar arreglada. Entonces, no hay un tiempo perfecto a hacer nada. Y si, nos vemos en Twitter, Instagram y Facebook. Les amo. Te doy un beso. Bye.